¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. A convertirse en una de las organizaciones innovadoras más grandes del país, especializada en tutorías online en matemáticas. Esos son los Monstruos Educación, una empresa que traspasa fronteras y aumenta su impacto en Colombia. Luego de ser adquirida por 450 millones de pesos por el grupo empresarial Enlaú, un corporativo que permite a estudiantes y profesores acceder a diferentes productos y servicios de la vida universitaria. La idea es, este mismo modelo de negocio y esta innovación y cómo nosotros estamos aportando a la educación básica y media, es replicarlo y potencializarlo a corto plazo en Latinoamérica. Es decir, a mí me encargaron, mira, tienes la oportunidad de impactar casi 35 universidades en estos momentos, casi 7 países, si no me equivoco, y a corto plazo vamos a llegar a Europa, vamos a llegar a Asia. Entonces, este modelo de negocio de ayudar a disminuir la decepción estudiantil, ayudar a que los estudiantes mejoren académicamente, ayudar a las universidades y a los colegios a que mejoren académicamente, ese modelo lo que queremos llevar a otro nivel, con un alcance muchísimo mayor. Los Monstruos Educación fue fundada en 2015 por Juan Camilo Vergara Salazar, egresado del Programa de Ingeniería Industrial de la Alma Mater. Desde el inicio contó con el respaldo de Uni Magdalena y actualmente dicta tutorías a universitarios y escolares en 11 países. Nosotros, desde Los Monstruos, tenemos tutores que son becados en la región del Magdalena y logramos que esos tutores le den tutorías, valga la redundancia, a estudiantes de las universidades top del país, pero también hemos tenido la oportunidad de llegar a 11 países. Entonces, yo le comentaba que para mí eso me llenaba de mucho orgullo, que el talento que tiene la Universidad del Magdalena llegue a todos esos países y a todas esas grandes universidades rankeadas en cuanto a educación se refiere. Cinco años después y en medio de la pandemia, han atendido a más de 480 jóvenes, de los cuales el 84% son de universidades y el 16% de colegios. Seguramente este emprendimiento que ha nacido en la Universidad del Magdalena va a lograr traspasar las fronteras y, ¿por qué no? No dejar un hito en el ámbito de la educación. Eso sería no solo un orgullo para mí, sino un orgullo para nuestra querida alma mater. La Universidad del Magdalena extendió plazo para la legalización de matrícula financiera en el periodo 2021-1. Los estudiantes de diferentes programas de pregrado destacaron las disposiciones del alma mater en beneficio de la comunidad universitaria. Por determinación del Consejo Académico, hasta el próximo 30 de abril se ampliaron las fechas para el pago de matrículas de programas de pregrado del presente semestre, en respuesta a la solicitud de un grupo de estudiantes que continúan esperando los aportes de la Gobernación Departamental para lograr la matrícula cero, necesaria ante las dificultades financieras causadas por la pandemia en un gran número de hogares. La Universidad autorizó la ampliación del plazo del pago de la matrícula financiera hasta el 30 de abril. Como bien sabemos que la pandemia por COVID-19 ha dificultado enormemente la economía de muchas familias Unimandalena. Con esta medida, se espera dar tiempo a que la Gobernación del Magdalena defina el aporte que va a realizar a través del Ponges para poder llegar a la matrícula cero como el año anterior. Hoy toda la comunidad estudiantil celebra la aprobación de la Circular 06 en el Consejo Académico, el cual permite la ampliación de la fecha al límite de pago de la matrícula del periodo 2021-1 hasta el 30 de abril. Esta medida recobra gran importancia teniendo en cuenta los altos niveles de contagio que se presentan en nuestra región Caribe, lo cual limita la posibilidad de que los estudiantes y sus familias salgan a buscar el dinero para cubrir el valor de la matrícula que hace falta. Además del aporte del 50% para las matrículas del primer semestre del 2021 y la gestión realizada en los municipios del Magdalena, la Alma Mater sigue buscando rutas para garantizar el ingreso y la permanencia de los estudiantes. Hemos podido dar clases desde el día 1 hasta el momento, incluso sin haber pagado la matrícula, solo porque la Universidad del Magdalena tiene como prioridad que los estudiantes estudien, que nosotros sigamos esforzándonos, sigamos adquiriendo conocimientos y sobre todo que prevalezca la vida antes que la nota. Sin embargo, le hago un llamado a los entes territoriales y gubernamentales a que se unan con prontitud para alcanzar la tan anhelada matrícula 0. No hay espacios para escatimar fuerzas, así que todas esas gestiones y todos esos aportes son bienvenidos porque realmente desde el estudiantado lo necesitamos. Estudiantes del CREO se unen a las voces de agradecimiento ante medidas administrativas para mayor plazo en pago de matrículas financieras. Los jóvenes que hacen parte de programas a distancia y virtual reciben la ampliación de las fechas de pago como un respaldo a las finanzas de sus núcleos familiares. No solo los universitarios de pregrado presencial son beneficiarios de la extensión del plazo para la legalización de matrícula financiera en 2021-1. Los estudiantes del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades CREO de UNIMAGdalena también se acogen a esta iniciativa, quienes se mostraron agradecidos por la disposición del Consejo Académico. Mis ingresos desde que empezó esto han bajado porque yo no trabajo ya el tiempo completo. Hay mucha dificultad económica y de pronto, así como yo, hay muchas personas que de pronto no cuentan con el mismo recurso económico, no tienen algo estable para poder seguir pagando la universidad. Mi papá es el que me ayuda en este caso, trabaja de noche y ahora básicamente la noche todo el mundo tiene que estar enterrado, entonces él no está trabajando ahora mismo y sí se le dificultó un poco para darme este pago de este mes. Para nadie es desconocido lo que está sucediendo en el país a nivel mundial. La economía de todos los países, la gran mayoría de los países se ha venido abajo. Colombia no es ajena a esto. Y gracias a su ampliación de matrícula, muchos ahora tienen como la esperanza de poder conseguir ese abono para pagar, para no retirarse. Saber de que la universidad nos ha dado otro laxo de tiempo, otra oportunidad para cancelar la matrícula. Pues me parece algo genial. Así me permite no tanto tener que aplazar mi semestre, porque ya era algo que había pensado, porque no tenía cómo hacer para pagarlo. La directiva de la universidad, en cabeza de su rector, pensó en nosotros y realmente se lo agradecemos de verdad, de todo corazón. Que tuviera un poco de conciencia con nosotros los estudiantes, y me parece muy excelente. De esa manera recibo yo la noticia, como esperanza. Recordemos que en la resolución número 15 del CREO y la número 55 de la Vicerrectoría Académica, se definió el 30 de abril como la nueva fecha para la legalización de las matrículas. Esta casa de estudios superiores tiene acceso a las mejores ofertas de empleo y prácticas en turismo a nivel internacional. Con la afiliación de OSCO, la red líder de hotelería y turismo, Uni Magdalena le abre campo a su comunidad académica en las principales cadenas hoteleras, gastronómicas, empresas y escuelas de turismo en el mundo. La Universidad del Magdalena, con el apoyo de OSCO, capacitó a estudiantes y graduados de los programas de turismo para que se postulen a las ofertas de empleo y prácticas profesionales en Colombia y todo el mundo, que proporciona la red global de hostelería y turismo, aprovechando la reactivación económica. En septiembre del año 2019, la Universidad del Magdalena adquiere la red OSCO. Teníamos dos convenios firmados a nivel internacional con la arena internacional Sheraton. Recientemente hemos firmado un convenio con Celina y Nacional. Tenemos estudiantes hoy en día en el eje cafetero, en la ciudad de Medellín. Y de esta forma, pues viendo que se está la reactivación turística a nivel internacional, que los estudiantes puedan retomar nuevamente sus perfiles para que puedan buscar sus empleos o sus prácticas profesionales. OSCO es muy global y es importante y para sus estudiantes tener acceso a esta plataforma para ver también, tener oportunidades a nivel mundial. Conectarse con nuevas personas en todo el mundo. Es algo bastante provechoso para todos los estudiantes el hecho de que a través de esta red podamos acceder a trabajos a nivel internacional. Preparar bien a los estudiantes en aspectos tan importantes como el cuidado de la presentación personal, cómo mancomunar todos los esfuerzos para poder presentar un perfil profesional acorde con todas las necesidades en el ambiente de trabajo. Esta plataforma nos va a ayudar siempre a estar atentos a lo que viene. Por eso es supremamente importante que nos apropiemos de este tipo de plataformas para ver qué oportunidades tenemos en el mundo. Es muy emocionante escuchar esto, este regalo de la Universidad Magdalena. Nosotros como personas necesitamos crecer, catapultarnos hacia la internacionalización y muy contentos por esto. Gracias a su afiliación a OSCO, desde 2019 la Alma Mater ofrece a su comunidad académica la oportunidad de acceder a más de 7.000 empresas como cadenas de hoteles, restaurantes, agencias de viaje, aerolíneas y escuelas de turismo nacionales e internacionales. Estamos en el Campus TV, vamos a una pausa institucional y en instantes conoceremos información sobre las recomendaciones para mitigar el COVID-19 y la vacunación generada por académicos de Uni Magdalena. Ya regresamos con más sobre Uni Magdalena aquí en el Campus TV. ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Expertos académicos de la Universidad del Magdalena brindan a la comunidad en general recomendaciones para hacerle frente al COVID-19 y su proceso de vacunación. Uni Magdalena se preocupa por mí, por ti y por todos. Escucha atento el siguiente mensaje para que sigas promoviendo el autocuidado entre los tuyos. Los decanos de las Facultades de Ciencias de la Salud y Ciencias Básicas de la Universidad del Magdalena dan algunas recomendaciones sobre el tratamiento contra el COVID-19, el cuidado en casa y la vacunación para invitar a la comunidad a ser partícipe de la prevención y frenar el contagio del virus. El primer aspecto que uno logra identificar entre los errores es la negación y entonces comete errores como de diseminar en el mismo núcleo familiar el virus. Es el momento oportuno de hacerse una prueba para salir de la duda. Pero en ese tiempo es importante que la persona se mantenga aislada en casa para evitar que sus seres queridos se contagien y evitar salir a la calle para contagiar a otros. El segundo error que se comete es que listo, ya me llegó la prueba, tengo el resultado, salí positivo. Entonces, cada persona desarrolla la enfermedad de una forma muy particular. Entonces, en ese sentido, la automedicación es un error muy común que se está cometiendo y por eso hay que tratar de hacer correctamente los manejos en casa de la enfermedad, incluso de aceptar en el momento que ya usted necesite de ir a un centro asistencial, vaya para que realmente los médicos puedan lograr hacer algo antes de que las consecuencias sean terribles. La vacuna es un método de protección específica frente al desarrollo de la patología por COVID-19. En ese momento existen varios tipos de vacunas. Lo importante es que ustedes sepan que efectivamente la vacuna ni va a afectar el ADN ni tiene ningún tipo de sustancia que va a poner en riesgo nuestra salud. Con la vacunación contra COVID-19, nosotros estamos desarrollando es un sistema inmunológico, en otras palabras, todo un ejército o una forma de proteger nuestro cuerpo en el caso de que llegue COVID-19, ¿cierto?, nos podamos proteger frente a ello y el cuerpo pueda responder de la mejor manera posible. Vacunándonos todos, logramos resolver esta pandemia que tanto nos está afectando hoy a nivel mundial. Cátedra Rafael Celedón de Uni Magdalena centró su análisis en el rol y aportes de las mujeres en las ingenierías. El espacio se consolida año tras año como un escenario de reflexión y diálogo en temas de actualidad. El rol y los aportes de las mujeres en las ingenierías fue el tema de reflexión y diálogo de la primera sesión de la Cátedra Abierta Rafael Celedón, un espacio propiciado por la Universidad del Magdalena para fomentar el pensamiento crítico en toda la comunidad universitaria. Un recuento histórico de la labor liderada por las mujeres en la ingeniería, las exigencias del desarrollo científico y tecnológico y los retos en torno al desarrollo sostenible fueron las principales ideas de la cátedra dictada por la ingeniera magíster Graciela Forero de López, decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Simón Bolívar. Los maestros que forman a los niños en áreas como ciencias naturales, como matemáticas, que van ambientándolos hacia estas carreras de la ingeniería, deben ser maestros donde sus percepciones no estén signadas por estereotipos, es decir, que reconozcan en las niñas y en los niños igualdad de potencialidades y su tratamiento sea realmente entre niños y niñas como pares. Son muchos los desafíos que han enfrentado el género femenino en el mundo de las ingenierías, visto que este mundo o este gran apartado de la sociedad contemporánea se ha visto como un mundo principalmente para el género masculino. Por eso las mujeres han tenido con su talento, con su perseverancia y con su rigurosidad que abrirse campo en medio de un mundo que tradicionalmente ha sido privilegiado para los hombres. A través de este programa promovido por la Vicerrectoría, Extensión y Proyección Social de la Alma Mater, periódicamente se reúne a la comunidad académica para compartir conocimiento y exponer perspectivas sobre diversas temáticas para la formación integral. La Universidad del Magdalena estableció convenio con el municipio de Pijiño del Carmen. A partir de esta alianza, los jóvenes de esta municipalidad gozarán de mayores beneficios para acceso a la educación superior. La nueva alianza de cooperación interinstitucional suscrita entre el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Alma Mater y el alcalde de Pijiño del Carmen, Carlos Machado Márquez, se propone garantizar la educación superior de los bachilleres destacados en las pruebas AVER-11 a través de incentivos económicos. Incentivos para las matrículas, incentivos para la manutención de tres estudiantes más por cada institución, adicional a los dos estudiantes ya que entran directamente por Talento Magdalena. Es una muy buena noticia, muy esperada por nuestra comunidad. En lo que va del año, esta Casa de Estudios Superiores ha establecido 21 convenios marco y tres específicos con diferentes alcaldías en los departamentos del Magdalena y Cesar en aras de adelantar acciones conjuntas de carácter social, académico, investigativo y tecnológico para favorecer a los universitarios y a los habitantes de los municipios. Y además de eso, el plan tan importante que viene liderando el rector en el tema de las aulas digitales, donde van a tener los estudiantes la oportunidad de tener sus medios tecnológicos para dar sus clases a determinadas horas redes y sistemas de conectividad garantizadas para que puedan desempeñarse a cabalidad plenamente en sus respectivos programas educativos. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales arroba unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. Música 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 Música